chicos estamos viendo miami tuve la suerte de ir en primera clase no es un vuelo muy largo son tres horas pero es mi primera vez por eso es una ocasión especial hay que grabar yo normalmente vuelo spirit estamos en la fila de primera clase yo pensé que había como un lounge de primera clase un primer paso no tienes que esperar en la silla sin como aquí tienes un lounge no se equivocamos eso no salió como esperábamos y aquí nos ven comiendo Dunkin Donuts muchas gracias ¿qué haciendos somos? ¿qué número? ¿qué? somos primeros wow, esto es grande hola no nos quieren juntos bueno, no tengo idea para qué sirve todo esto, ¿eh? hola 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 bienvenidos eso es por la chiquita eso en la visita mi almuerzo trabajo eso es para el entren ¿cómo se dice? ¿entertainment? el entrenamiento exactamente exactamente sí son las 12 y se supone que salíamos a las 11 una hora y media de retraso para que vean de dónde viene mi sorpresa con este tema de volar yo estoy acostumbrado a Spirit y en Spirit yo me tengo que poner en el pasadizo ¿por qué? porque es muy chiquito el espacio para mis piernas yo mido un metro ochenta y noventa miren esto uno dos tres miren miren y no llego, ¿eh? y no llego hasta el final no llego yo creo que Spirit me ha hecho daño estar apretado todo el tiempo tener miedo que te quiten la maleta por el peso el tamaño una hora y media se tardaron para decirnos que el avión tiene fallas tienen que apagarlo y prenderlo de nuevo ay, si estás sorprendido de este vuelo espérate de que venga el hotel luego el vuelo privado y después la habitación en este crucero maravilloso así que puedes darle me gusta suscribirte y comentar ya desde ahorita muchas gracias a los patreons y a los miembros de youtube por el apoyo gracias a todos por ver este video ahora si continúes son las 1 y 15 de la tarde dos horas después seguimos en Nueva York tenemos una mesa de aproximadamente 30 por 30 completamente plegable donde tranquilamente podrías trabajar no lo vamos a hacer pero podrías y el espacio en general creo que aproximadamente es de 2 metros por 60 centímetros me hagan salud le pregunté que puedo pedir todo para una comida sí con carne y carne excelente muchas gracias llegó la hora de la comida tenemos brócoli pastelito salami una picadita por acá vino blanquito para hacer un vuelo de 2 horas 3 Miami plástico la pandemia una de las cosas que escuchamos en el parlante es que a la cabina principal a la económica no le dan alcohol por todos los problemas que hubo con el tema de la pandemia de tomada las mascarillas problema y es raro porque no quiero decir que el servicio de las aerolíneas de bajo costo es malo y aquí es súper fluo creíble creo que los dos son buenos claramente aquí te tratan súper bien porque has pagado una tarifa súper alta y en las aerolíneas que yo he experimentado de bajo costo no es que te traten mal ni haya dejadez por parte de las aeromozas o los que atienden a bordo porque también tienen que tratarte súper bien para vender vender todos los añadidos que tienen en el avión entonces hablemos de esto esta es la pantalla principal chiquita pero muy cerquita tienes touch screen puedes elegir las opciones que quieras bueno no sé cómo hacer esto ahí está y acá también puedes pedir la comida poner las movies y esto y es súper fácil tienes este compartido yo he visto todos los compartimientos esta está medio rota así que tienen que arreglarlo aquí para dejar la laptop y aquí sale la mesa y es aquí es para cargar los teléfonos aquí puedes dejar tu teléfono así interruptores la verdad que carga muy lento así que traigan su propio propia fuente de energía si quieren cargarlo rápido y esta es la parte que me interesa que nos interesa a nosotros los modos del asiento tiene modo 180 no sé de ángulo la verdad pero acá lo pueden ver y ya vas apretando esto y se va moviendo tienes que dejarlo apretado y se va moviendo epaa y este le vas apretado y se va todo se va con todo se va con todo se va con todo se va con todo y esto de acá yo pensaba que era un Game Boy o algo perdóname primera vez pero es el control remoto de la televisión es la televisión de ahí de ahí esto lo controla también para no pararte a cada rato la acomodidad ante todo esto es la luz para si quieres leer y acá hay botones para la misma silla también que también la tienes acá pero también lo tienes acá y para hacer este video yo estaba viendo videos de vuelos de primera clase a ver cómo los hace y vi videos de aerolíneas con primera clase alucinantes parecían casas enteras dentro de un avión esta es bastante buena como la ves vean que te parece bien te gusta a ver estamos en el medio de nosotros a la derecha hay una fila y a la izquierda hay otra fila y en este medio hay fila de dos es grande el avión super grande Spirit Spirit me estás perdiendo imagínense viajar así siempre y si no tienen almohada para ver película usen una casaca una casaca uno dos le va a cinturón lo logramos ay ay ades y ay ah chicos pues ehhh interesante esto de viajero de primera clase es atractivo me podría acostumbrar tranquilamente Tranquilamente Pero creo que sirve más para viajes largos Más cómodo Puedes dormir, descansar Como si no estuvieras en un vuelo Claro, sí No sé No sé Yo le encuentro valor a la incomodidad No sé ¿Ustedes qué les parece? Espectacular igual Tres horas, piernas estiradas Dámelo siempre Pero... Es así Denle me gusta Suscríbanse Comenten Gracias por activar la campana Y a todos los que compran La tienda, los Patreon y todo eso Gracias Nos vemos pronto Chao